Muy buenas chavales, soy Bermudo, esto es DriveClub, estamos aquí en Playstation 4 y para los que no lo sepáis, pues he vendido la Playstation 3 ya que estamos con Playstation 4 que me encantan los juegos de conducción y llevo ya unas cuantas carreras y me está gustando bastante este juego, así que venga, vamos a darle, ahí estamos, a ver que tal se nos da Este juego al principio pues tuvo bastantes quejas, bastantes problemas, ya que salió incompleto online, no funcionaba bien y otras cuantas cosas más, pero bueno, eso con el tiempo lo han ido arreglando y ahora funciona perfectamente además se metieron climatología, que eso tiene muy buena pinta, no lo he probado todavía, no voy a salir ni con la carrera con lluvia, ni con nada pero me gustaría probarlo, a ver si me toca ya pronto una de esas carreras que me gusta bastante con lluvia ya que es más emocionante a ver si logramos adelantar aquí en curva, vamos a ver, pillamos el rebufo, cogemos la aspiración, salimos, ahí estamos adelantamiento por fuera, vamos a ver ahora, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está y adelantamos a cuatro coches, nos colocamos en cuarta posición vamos a ver la siguiente curva que nos vamos a adelantar ahora, ahí está salimos del rebufo, la curva, hay que frenar vale, vale, vamos bien, nos hemos chocado un poco, pero no pasa nada, nos colocamos en primera posición me está gustando bastante ese circuito, es como una zona más de desierto paisaje increíble, la zona del circuito me gusta bastante vamos a ver ahí está, de media 114,7 kilómetros por hora hay que tener cuidado en este juego porque cada choque, cada cada curva, cada rebufo es importante porque nos va dando puntos, nos va quitando y esos puntos son los importantes para subir de nivel y desbloquear nuevos coches, nuevos coches que iréis viendo hasta ahora llevo desbloqueados como unos 4 o 5 y bueno, el Audi este me encanta lo he utilizado ya en 3 carreras o 4, no sé bien ahora ya cuántas han pasado, pero bueno pero está muy bien vale, yo creo que si no si no me confundo, me equivoco cometo un error esta carrera yo creo que la tengo ganada es un campeonato a 3 carreras en el trofeo novato y en cada una de ellas tengo que intentar quedar en el top 3, o sea por encima de la tercera posición y superar el tiempo de vuelta o sea, hacer un tiempo de vuelta menor al que me marca esos son los objetivos y luego en el campeonato quedar también por encima de la tercera posición a ver, ahí estamos ganamos la carrera bueno, la carrita ha estado bien no hemos tenido ningún tipo de problema hago un choque al principio pero luego ya una carrera bastante limpia resultados de la carrera ahí estamos en primera posición ronda 1 de 3 posición del campeonato en primera posición como no, primera carrera victoria primera posición en el campeonato objetivos cumplidos y vamos a ver con la siguiente carrera trofeo novato rookie ahí está vamos a ver los objetivos ahí están y este circuito que parece que es con una zona más con más verde más verde más de bosque la otra era una zona esto es una zona más de montaña bueno, parece un valle más que una montaña parece un valle las montañas están lejos así que vamos a darle vamos a darle a la carrera vamos a ver que tal ahí está el humo del derrape de un coche que parece que no ha salido muy bien vamos a ver pillamos el rebufo va a ir con cuidado porque en esta curva pasamos bien la curva ya sabía yo que iban a frenar demasiado ya sabía yo que iban a frenar demasiado vamos a ver vamos a pillar el rebufo ahora ahora es el momento vamos a ver si lo logramos alcanzar porque se nos están yendo un poco atrás también los tenemos más o menos en la misma distancia estamos entre la mitad de los delante y los de atrás a ver si logramos recortar distancias en curva por curva bueno, bueno, bueno hemos perdido posiciones mal, eh, mal empezamos mal esta carrera chicos vamos novena posición bueno, es la primera vuelta aún queda mucho por delante así que vamos a ver bueno adelantamos casi por fuera y a ver ahora que me tengo que frenar porque si no me lo como vale, vamos a ver si logramos superar la velocidad media que nos marca y sin problema lo hemos superado vamos a ver línea ahí está la línea de meta la hemos cruzado segunda vuelta esta recta que cogemos 216 kilómetros por hora al final vamos a ver están todos en grupo es el momento de adelantar en una curva cerrada bueno, nos abrimos ahí adelantamos por el interior dos coches teníamos a la izquierda y los hemos pasado están un poco lejos eso sí pero nos queda vuelta nos queda vuelta chavales podemos remontar y cumplir el objetivo que nos marca vale vamos a pillar el interior vale, bien seguimos pillando el rebufo bueno está la línea de meta la recta de meta la tenemos aquí vamos a ver si lo vamos a adelantar estamos en segunda posición ya estamos en segunda posición nos vale esto pero nos conformamos con la segunda posición porque no podemos adelantarle bueno, 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 bueno buena carrera ahí estamos segunda posición conseguimos conservar el primer puesto en el campeonato esos 27 puntos bueno vamos a ver con esa primera posición del campeonato nos la jugamos en la última carrera ya que está más ajustado todo y a ver qué tal se nos da la tercera carrera del trofeo novato ronda 3 nos quedan aún unos cuantos objetivos por cumplir circuito de noche buen ambiente vamos a ver carretera más ancha eso sí y un circuito que me gusta esa última curva por lo que acabo de ver en el minimapa vamos a ver ahí está bueno como han frenado aquí yo creo que no hacía falta frenar tanto pero bueno no hemos adelantado uy va la leche que se acaban de dar por atrás cómo ha sonado eso chavales vale frenamos adelantamos bien uy que me paso que me paso me voy casi me doy contra los muros octava posición no pasa nada son tres vueltas la última carrera es las tres vueltas así que por muy lejos que estén tenemos tiempo eso ahora vamos a ver el paso en curva a ver que puntuación nos dan 918 está bien vamos a ver adelantamos nos colocamos en séptima posición a ver porque empieza esta curva muy larga que se toma a la máxima velocidad estamos en quinta posición vamos a ver vamos a ver a ver en esta curva a ver cuántas puntuaciones nos dan ahora bueno bueno nos hemos sobrado un poco vale nos vamos a adelantar que está pasando aquí que está pasando aquí pues que está pasando vamos a ver el adelantamiento un poco forzoso ha ido un poco forzoso pero al final lo hemos logrado adelantar y vamos a ver porque estamos en la vuelta dos de tres tercera posición tres bueno me voy por fuera no pasa nada no hemos perdido prácticamente tiempo seguimos teniéndonos delante a la misma instancia vamos a ver está curvada vamos a ver así que logramos pillar rebufo y adelantar vamos a ver no he tenido que frenar porque si no me los comía o sea me los comía de lleno vamos a ver la recta de meta comenzamos la vuelta número tres vamos a ver pillamos el rebufo en la curva bueno 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 atención que llega la curva vale hemos frenado más tarde y lo hemos logrado adelantar esta carrera me está gustando bastante al igual que las dos anteriores me está gustando bastante este campeonato muy entretenido con muchas curvas que es lo que me gusta que si no todo recta pues es aburrimiento todo el rato sin ningún giro ni nada que haya curvas que es lo emocionante vamos chavales tercera vuelta ahí estamos en la última curva cerramos un poco vale 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 y ahí estamos primera posición primera posición ganamos el campeonato ahí estamos hemos ganado la carrera hemos ganado el campeonato hemos cumplido los objetivos hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo hemos hecho bien ahí estamos en primera posición en el campeonato bueno para ser un campeonato no ha sido muy grande no ha habido muchas carreras pero estas tres carreras que ha habido yo creo que han estado bien me falta un poco de práctica pero bueno ya lo iré cogiendo con el tiempo poco a poco cuanto más juegue pues mejor 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 mira bueno pues hemos subido vamos a ver cuantos niveles subimos vale pues nivel 10 no está mal chavales yo me despido hemos desbloqueado unos a ver que coches bueno no me despido todavía no me despido todavía bueno tres colchazos que hemos bloqueado ahora sí ahora sí que me despido nos vemos en el próximo vídeo os espero como siempre venga hasta la próxima chavales jeremías 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 no más no más jeremías no más no más no más jeremías no más no más no más jeremías no más ahora sí ahora sí sí qué dice de jeremías no más no más ahora sí ahora sí ¡Gracias!